Juan Patricio, Parías y Caterin, Parías y los Fox. Fernando y Daniel, acompañándolo en este pie de cueca, campeones comunales del Tau y campeones provincias de dos tipos, dos formas diferentes de bailar nuestro baile. Juan Patricio, Parías y Caterin. Juan Patricio, Parías y Caterin. Juan Patricio, Parías y Caterin. Llamo su pueblo de mi muerte, de mi tierra, de mi tierra ¡Mamá!